Hola y bienvenido al canal de Tony. Un capítulo más jugando a Dragon City. Tenemos en juego la nueva colección Eclipse Sangriento. Encuentra ya ver cofre Luna de Sangre para coleccionar tantos objetos de Eclipse como puedas. Encontrará joyas de Anibuo, colgantes de Quarbonix y el farol del noble dragón Luna de Sangre. Hay tres eventos, neblina, laberinto y carrera heroica. La neblina fue del 5 al 8 de febrero, el laberinto es del 9 al 13 de febrero y la carrera heroica del 3 al 14. Voy bastante mal en la carrera heroica, no me estoy esforzando, esa es la verdad. Voy a utilizar este giro gratuito a ver si consigo por lo menos algún premio más. Dos. A ver qué ocurre con estos dos. Que me faltaría una lucha en batalla contra el dragón corrupción. Al que ahora mismo voy a luchar con el noble dragón abrasador. Y al que voy a realizar un ataque de bolas de lava. Recibo unos meteoritos y termino con una garra gigante. Esta victoria me hace llegar a la vuelta 5, recibir una recompensa de comida. Y con esta vuelta 5 lo que he conseguido es clasificarme, aunque vaya en séptima posición, por lo menos recibiré al dragón nigromante, aunque ya le tengo, y al dragón dios plutón que también tengo. Pero bueno, me quedaré sin el dragón fauces restantes y sin el noble dragón luna de sangre. Yo a ver si te deseo más suerte y que tú sí puedas conseguir a este noble dragón. Yo es que no me estoy esforzando, esa es la verdad. De momento también tenemos aquí la isla laberinto. Aquí sí que me voy a esforzar. Vamos a ver por qué está el dragón sombra. Aunque ya le tengo, le vamos a liberar. Para ese caminito sendero negro. Estará disponible dentro de dos días el dragón inquebrantable, que no le tengo. Y dentro de un día estará el dragón sangriento, que no le tengo. En cuanto a los que se pueden conseguir por senderos, en el azul clarito estará el dragón profundidad, que sí que le tengo. Por el sendero marrón el dragón cuervonix, que no le tengo. Y por el caminito verde estará el dragón destructor de maldad, que sí le tengo. Así que mi objetivo sería ir a por el cuervonix. Ahora mismo tengo 2385 monedas laberinto. Ya sabes que se pueden conseguir más monedas laberinto aquí, viendo vídeos, para recibir fantásticas recompensas. También nos dan cada 8 horas 600 monedas laberinto realizando acciones en el juego. Como en este caso recoger oro y recoger comida. También por eclosionar y cruzar dragones. O por luchar en las batallas. Ya lo sabes, 600 cada 8 horas. Y además tenemos en juego el pase divino los ascendidos. Temporada 7, el vigor de los valientes. Ya tengo 16 recompensas con los 1050 puntos. Y quedarían muy poquito para conseguir todos esos premios. Bueno, vamos a ver por qué con estas fantásticas monedas laberinto. Luego iré por los senderos. Pero primero vamos con los nuevos dragones que he conseguido. Por ejemplo, al dragón Zodiacopiscis le tengo desde un evento. Conseguí huevo de dragón en un evento. Es de rareza épica. Y le voy a colocar... No, ahí no. Vámonos a otro sitio. Por ejemplo, a este hábitat de mar. Donde voy a quitar de aquí al dragón Pantano. Después de alimentarle un poquito. Ves que también alimentando se consiguen monedas laberinto. Le llevo al 20. Y ahora sí, le muevo al pobre que se vaya al dragonario. Y así el dragón Zodiacopiscis puede ser colocado en este hábitat de mar. Vemos que en el libro de dragones es el número 297. Es el 936 de mi colección. Bonita animación para alimentarle y saber más de este dragón. Que tiene como elementos agua, guerrero y electricidad. El estirón lo pega al nivel 4. La fuente ha sido por evento, ingresos, puntos de maestro. La descripción es que Piscis es uno de los dragones del Zodiacop que dan nombre a nuestras constelaciones. Según las leyendas, a este dragón le gustaba estar en el agua todo el rato. Por lo que se convirtió más en un pez que en un dragón. Al nivel 7 va a pegar otro estirón. Y lo llevaré hasta el nivel 10. Para que me dé... esos 65 puntos de maestro. Esto es subida, daño, potenciación y rango. Los ataques que tiene ahora mismo son cabezazo, normal, maremoto de agua, boca gigante de guerrero y relámpago de electricidad que lo aprenderá a nivel 15. Estos son sus tres aspectos y la beta de ranuras de personaje. Además del Zodiacopiscis, también se viene con nosotros el Zodiacolibra. Bueno, hay que reconocer que Piscis es mi hijo. Que Libra es mi padre. Así que vamos a colocar este Zodiacolibra. No, ahí no, hombre. Tenemos que buscar otro sitito. En este caso de hielo, por ejemplo, para quitar de aquí al... El dragón Freya, no. Al dragón Soda, después de alimentarla hasta el nivel 15. Pobrecito, se va. No, voy a llevarle hasta el 20. Al dragón Soda, para que me entregue al menos 100 puntitos de maestro. Antes de irse. Nivel 20, mover al dragonario. Y por lo tanto, el Zodiacolibra ahora sí tiene hueco para ser y estar en el hábitat. Es el 292 del libro de dragones, 937 de mi colección. ¡Mírale, qué chulo! ¡Anda! Bueno, pues alimentamos a este dragón para conocer que es de hielo, luz y electricidad. Fuente, como ya he dicho, por evento. Conseguí este dragón Zodiacolibra. Al nivel 4 pega el estirón. Y al nivel 7 pasará a ser adulto. Estos son sus ingresos, los puntos de maestro. Libra es uno de los dragones de Zodiacolibra que da nombre a sus constataciones. Este dragón representa la verdad y la justicia y es respetado por todos los dragones de Dragon City. Vida, daño, potenciación, rango, los ataques son golpe decisivo, normal, pinchos de hielo, prisma de luz, de luz y relámpago de electricidad. Con lo que pasamos hasta nivel 10. Estos son sus aspectos. Y así a nivel 10 nos entrega 65 puntos de maestro. No queda aquí solo la cosa porque además he conseguido en la invocación al dragón Zodiacolibra cáncer. Y esto es también el Zodiacolibra de mi hija. Así que vaya pedazo de vídeo. Y a este le he conseguido con 20 orbes normales y 80 épicos conseguidos en el evento de la hora extraordinaria en el que se pueden utilizar 99 orbes Comodin. Bien, pues le llevamos hacia la Torre Nidal y vamos a acelerar el proceso de incubación con 9 gemas. ¡Ahí lo tenemos! Dragón Zodiacolibra cáncer. ¿Habrá sitio para él? Pues va a ser que no. Ahora necesitamos echar a alguien de otro hábitat. Por ejemplo este eléctrico, ¿no? A ver a quién tengo. Por aquí. Y hoy el dragón Juventud le subo al nivel 25 y a guardar al dragonario. El dragón Zodiacolibra cáncer. Parece ser que todos los Zodiacos van a ser de electricidad o por lo menos un ataque de electricidad. Ahí le tenemos. Es el dragón 289 del libro de dragones 938 de mi colección. Este es... ¡Anda! Esa es su animación. Y conocemos más sobre este dragón Zodiacolibra cáncer. De agua, oscuridad y electricidad. Fuente por evento. Aunque ya te digo que lo he conseguido gracias a los orbes Comodin y a 20 orbes que tenía. Ingresos.de maestro. Cáncer es uno de los dragones de Zodiacos que dan nombre a nuestras constelaciones. Este dragón está asociado con el cangrejo Carquinos de la mitología griega. Se dice que el dragón cáncer es muy respetado y temido ya que en tiempos antiguos venció a Hércules. ¡No me lo puedo creer! Va a pegar el estirón. Nivel 4. Y el definitivo estirón lo pega a nivel 7. ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Qué pedazo! A las cangrejo. A las pinza tiene. Lo voy a llevar hasta nivel 12. Porque me he pasado. Creía llevarle a nivel 10. Vida, daño, potenciación, rango. Sus ataques son cabezazo normal. Inundación de agua. Quita vidas de oscuridad y rayo láser. Que aprenderá a nivel 15 de electricidad. Sus estados. Y esta es la ventaja de ranura. Venga, le voy a llevar hasta nivel 15. Ya que me ha sorprendido el diseño. Y gano 97 puntos de maestro. Aún así, en el árbol de la vida sigo reenviando dragones. Cambiando a estos huevos de dragón por 40 orbes. En este caso, el bélico. También estoy potenciando dragones. Pues ahí tenemos a otro que consigue su primera estrella. Tras entregar 120 orbes. Ya su nivel puede ser hasta nivel 45. Y estoy buscando a otro por aquí que pueda realizar otra potenciación. Como el dragón natura festiva. Entregando 120 orbes conseguiría su primera estrella. Dentro de un día y 12 horas. Magnífico. Bueno, aquí tengo dragones en la montaña de cría. Estoy intentando conseguir a un dragón que no tengo. Y además completaría colección. Que es el dragón cibernético. Legendario de tres elementos. Y para ello estoy cruzando a estos dos dragones. Uno de guerrero. Otro de electricidad y metal. Vamos a cruzar. Y no hay suerte. Sigue saliendo el mismo dragón siempre. También estoy cruzando aquí. En el santuario de cría. Para conseguir a otro dragón. Y también en... Acabo de mandar a la torre nidal. En el super árbol de cría. También estoy cruzando. Guerrero. Metal y electricidad. Porque... A ver si tengo otra oportunidad de conseguir al cibernético. Pero me está costando muchísimo. No sé ni los cruces que llevo ya. Y es que me salen muchos de los de 5. Que son... Creo que son guerreros. Así que... No estoy teniendo muchísima... No estoy teniendo mucha suerte en ese aspecto. Vamos a... La isla Cuarbonix. Donde... Comenzamos... El sendero negro. Con... 3000 monedas laberinto. A falta de 3 días. Pues todavía me queda mucho. Por recoger. Y yo creo que sí podría llevarme... Ese fantástico... Dragón Cuervo Onix. O por lo menos esa es... Mi idea. Sigo por el sendero. Buscando... La próxima llave. Con la que liberar... Al siguiente sendero. No voy a ir a por... Ningún legendario temporal. Solamente iré a por ese... Cuervo Onix. Vamos a abrir... Esta comida. 95... Llega un cofre. Ahora te diré para qué sirven estos cofres. Cofre Lunas de Sangre. Que traen... Joya de Anibuo. Farol de Luna de Sangre. Y colgante de Cuervonix. Eso significa... Que aquí en este evento... Eclipse Sangriento. Necesitamos esas joyas... Esas... Para recoger... Cofres colección. En mi caso también está la colección Teledragón. Vamos a ese coleccionista de monedas profesional. Cofre Teledragón de plata. Por siete monedas de Teledragón. Mira... No está nada mal el premio. Bueno... Bueno... Volvemos hacia el sendero negro... Para recibir ya... La llave azul... Y salvar... De la jaula... Al próximo dragón. En este caso... El Profundidad. Pero como ya le tengo... Atravesaré el sendero... Solo para... Recoger premios... Y llegar hasta la próxima llave. A ver cuál es. Más adelante... Ya me quedan... Dos mil quinientas... Mónedas laberinto. Otro poquito más... Hacia adelante... Un buen cofre... De fichas... Y ojo... Porque se me olvidaba... Y seguro que me lo estaba recordando. También se pueden conseguir... Monedas laberinto... En las pruebas temporales... Como esta misión eclipse... Mira qué montón... De monedas laberinto... Vamos allá... Dragón relámpago... Lancelot y rabioso... Son nuestros enemigos... Estos son los que... Dragones que voy a elegir... Y además con ellos... Lo que quiero es subir rango... En este caso... Se me ha colocado uno de Amash... Que no me va a servir... A ver si me acuerdo de quitarle... Ha sido porque he mandado al... A potenciar al dragón... De navidad... Bueno... No pasa nada... Seguiré avanzando por esta misión eclipse... Para recoger las monedas laberinto... Vamos de nuevo... Hacia el sendero azul... Avanzando... Con otro dragón... Que parece que tiene pinzas... Sí... Ahí lo vemos... Yo pensaba que era el único... El otro... Pero no... Este también tiene pinzas... No sólo el... Zodíaco cáncer... Zodíaco cáncer... ¡Anda! También el profundidad... Curioso, ¿eh? No me había dado cuenta... Y es curioso... Bonito diseño, por cierto... De estos dragones, ¿eh? Se lo curran muchísimo... Y desde aquí... Mis felicitaciones... Por conseguir... Un juego... No sólo entretenido... Sino que además... Tengan esa capacidad... De... Poder realizar el diseño de más... De... Bueno... De más de 1.600 dragones... Pronto llegarán a los 2.000... ¿Harán algo especial? Ya veremos... Porque la otra vez... Sí, acórdate... Cuando llegaron a los 1.000... Hicieron... El dragón milenio... A ver si hacen el dragón 2 milenios... O bimilenio... Sigo avanzando... Yo me conformo con llegar a los 1.000 dragones, ¿eh? Con todos los que tengo en el inventario... Y así consiguiendo uno en cada evento... Voy que chuto... No creo que llegue a los 1.500... Ni... Vamos... Ni soñándolo... Pero por lo menos 1.000, ¿eh? Ahí tenemos la llavecita verde... A falta de... 660 monedas laberinto... Bueno... Pues ahora... Llega lo más difícil... Que es conseguir la llave marrón... Ahí está el destructor de maldad... Que también le tengo... Y esa llave marrón... Ya sí me daría... La posibilidad de conseguir... Al dragón Cuervonix... Al dragón Cuervonix... Pero eso no lo vamos a poder ver... Se acaba el tiempo... Te deseo lo mejor en estos eventos... A ver si consigues al noble dragón... De la carrera heroica... Al Cuervonix... Que hayas conseguido... Yo sí lo hice en la neblina... En la isla neblina... Sí conseguí... Al dragón especial, ¿eh? Así que... Con que me lleve... Dos dragones... Nuevos... Me conformo... Porque en la carrera heroica... No voy a poder hacer nada... Consigo la comida... Y con esto... Se me acaban las monedas... A ver, a ver... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Nueve... Diez... Once caminos... Está un poco lejos... Pero tres días... Para conseguir más monedas... Laberinto... Yo creo que sí... Me llevaré al Cuervonix... Lo dicho... Espero que te haya gustado el vídeo... Que te lo pases genial... Con estos eventos... Y que la serie... La podrás seguir en el canal... En próximos capítulos... Yo aquí lo dejo... Pero sigo jugando... Disfrutando... Y coleccionando dragones... En Dragon City... ¡Hasta luego!